Bienvenidos una vez más al lugar donde diariamente puedes encontrar las noticias más variadas e interesantes sobre todo lo que ocurre en torno a Venezuela y el mundo. Un gran escándalo se ha armado en Venezuela luego de que un diputado presentara pruebas auditivas sobre un colega parlamentario aliado con el régimen que intentaba sobornarlo. De ser cierta y auténtica esta prueba quedaría al descubierto el complot del régimen para buscar apoderarse indefinidamente de la silla de Miraflores. Muchos de los venezolanos sabemos que efectivamente estos parlamentarios corruptos fueron comprados por el régimen. Sin embargo, los representantes del oficialismo, en especial Diosdado Cabello, no ha perdido ninguna oportunidad para deslindarse de esta situación que incrimina a algunos parlamentarios que fungían para partidos de oposición y que a última hora terminaron favoreciendo a la tolda madurista. ¿Cómo te vas a perder los detalles de esta noticia? No, no señor. Más bien ponte cómodo porque ya vamos a comenzar y por supuesto no olvides que puedes compartir esta información con tus familiares y amigos. Tal y como te lo dijimos al inicio del video, el diputado Alfonso Marquina presentó este viernes un audio que supuestamente evidencia el intento del parlamentario José Gregorio Noriega de sobornarlo para que retirara su apoyo a Juan Guaidó y respaldara a la junta directiva presidida por Luis Clark Parra, que por cierto también fue respaldada por los diputados del PSV. En el audio supuestamente grabado el pasado 12 de diciembre, Noriega le ofrece la presidencia de la Comisión de Finanzas a Marquina y le sugiere que nombre el secretario de la directiva antes de recordarle algunos datos económicos para que se entusiasmara a aliarse con ellos. Ante este ofrecimiento Marquina le pregunta ¿Quién tendría la junta directiva? Y Noriega le comunicó que Luis Parra la precediría, aunque confesó que existía una resistencia de gente nuestra antes de agregar que Franklin Duarte sería el primer vicepresidente del parlamento y él fungiría como segundo vicepresidente. Por último Noriega le reitera a Marquina que de aliarse con ellos tendría la potestad de escoger el secretario que finalmente fue Negal Morales. Este audio se suma a las denuncias que han realizado varios diputados opositores revelando una compra de votos para impedir la reelección de Juan Guaidó al frente del legislativo con la intención de acabar con el reconocimiento de más de 50 países que lo consideran presidente encargado de la república desde el 23 de enero de 2019. Por supuesto la noticia ha generado diferentes reacciones en Twitter y más aún por el audio presentado por el diputado Alfonso Marquina donde supuestamente José Gregorio Noriega lo habría intentado sobornar para apoyar a la junta directiva de Luis Parra. Conozco muy bien a Alfonso Marquina y si dio a conocer el audio donde Goyo Noriega habla de la compra de diputados es porque el audio es auténtico. También conozco a Goyo Noriega y esa es su voz. Ningún imitador logra ese acento tan oriental. Por vergüenza que renuncien los tres, apuntó José Guerra. Oí la asquerosa conversación entre Marquina y Noriega. Qué gentuza. Ante las divisiones y sucesiones eran por razones ideológicas o por problemas internos, pero no por venta de votos. Qué bajo han caído los actuales dirigentes, entre comillas, y qué baratos se venden, precisó Enrique Aristigueta Granco. Aquí una prueba más de cómo compraron a unos diputados con dinero de la corrupción. Alfonso Marquina dio un ejemplo de dignidad al no venderse, como otros, a los planes de la dictadura de Nicolás Maduro. Así lo señaló Julio Borges. La dignidad no tiene precio. Los diputados de la única y legítima Asamblea Nacional no queremos ser héroes sino útiles. He aquí el colega Marquina, quien se la jugó grabando a uno de los tránsfugas que intentó sobornarlo. Bravo hermano, sentenció a Américo de Gracia. Por su parte, el diputado ex voluntad popular José Gregorio Noriega aseguró que hoy han aplicado una ruin y perversa estrategia en su contra, luego que Alfonso Marquina revelara el audio donde supuestamente Noriega intentó sobornarlo. El audio que hoy presentan sobre una supuesta conversación entre el diputado Marquina y mi persona es absolutamente falso. Es un vulgar montaje para continuar con el libreto que comenzaron el primero de diciembre del año pasado. Así le indicó Noriega vía Twitter. Y señaló que quienes lo conocen bien, saben que esa no es mi voz, pretenden enlodar mi imagen y la de todos los que dimos un paso firme en contra de las cúpulas que a espaldas del pueblo comparten y se reparten el poder de nuestro país. Si el diputado Marquina tenía ese audio, ¿por qué lo saca dos semanas después de la elección de la directiva de la Asamblea Nacional? ¿Por qué no lo sacó antes para impedir lo que finalmente ocurrió? No lo hizo porque no lo tenía, porque ese audio es un vulgar montaje, reitera. Manifestó a Marquina que, sepa que ha cometido un delito, ha simulado un hecho punible, me está calumniando y difamando, y por ello tendrá que responder ante la justicia, así que me reservo todas las acciones legales que me corresponden ejercer. Esta es la forma que encontraron de intentar tapar el escándalo que ha generado la información sobre el apoyo que la USAID le ha dado al G4 y a Guaidó por un monto de 467 millones de dólares y que nadie sabe a dónde fueron a parar. Finalizó. Pero si ustedes pensaban que el escándalo de corrupción y compra de conciencia llegaba hasta aquí, pues se equivocaron porque una revelación dio un giro sorprendente a esta trama y resulta que el régimen de Nicolás Maduro también se habría estado encargando de comprar a algunos periodistas. Y justamente el comunicador social, Alfredo Conde, que el Colegio Nacional de Periodistas debe investigar a periodistas que están siendo contactados para que se pronuncien a favor de Luis Parra. Atención, Operación Alacrán llegó al gremio periodístico con el objeto de que los periodistas hagan pronunciamientos a favor de la ilegal directiva del diputado Luis Parra. Hay que estar atentos, posteó en Twitter. El Colegio Nacional de Periodistas debe investigar y tomar cartas en el asunto y agregó, yo no me vendo. La operación Alacrán fue denunciada hace semanas por el diputado Ismael León de Voluntad Popular por el Distrito Capital, quien aseguró que diputados estaban siendo comprados para que votaran en contra de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y que el monto por diputado era de unos 750 mil dólares. Más tarde, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional reveló durante la mañana de este viernes más detalles sobre los sobornos de los diputados CLAP para traicionar a Juan Guaidó y ofreció una rueda de prensa para denunciar las amenazas contra los diputados opositores por parte del régimen de Nicolás Maduro. Las amenazas aumentaron contra los parlamentarios y sus familiares. Tenemos incluso casos de algunos que fueron visitados por integrantes de grupos violentos dirigidos por el régimen. Esto por su negativa de aceptar los sobornos del oficialismo, comenzó el parlamentario Alfonso Marquina. Destacó que su integridad y la de su familia está en peligro. Tuvimos que poner en resguardo a varios parlamentarios, agregó. Se habló de sacar del juego a varios diputados que no se prestaran para su pretensión. Algunos propietarios de fincas fueron visitados por el INTI, subrayó. El diputado Alfonso Marquina aprovechó para revelar más detalles sobre la conversación que sostuvo con el parlamentario José Gregorio Noriega, en el que intentó sobornarlo para traicionar al presidente encargado Juan Guaidó e indicó que la cuota inicial ofrecida era de 150 mil dólares. En el audio, Noriega también dice quién conformaría la directiva en la propuesta hecha por el diputado CLAP, Luis Parra, el 15 de enero. Pero solo fueron 16 los que se vendieron. ¿Dónde está la supuesta mayoría de la que hablan? Se cuestionó Marquina. En la conversación continúa diciendo que darán unos golpes a los partidos políticos del G4. El diputado Noriega dijo que van a quitar los partidos. Continuó. Por su parte, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, manifestó que los diputados CLAP nunca tuvieron el cuórum necesario para realizar la sesión de instalación. La única sesión legítima fue la realizada por Juan Guaidó, reiteró. Tenemos el acta original de la supuesta sesión realizada el 5 de enero. El acta original con la firma del señor diputado Agüero, que no tenía ninguna facultad para dirigir la sesión, porque el reglamento de debate establece que solamente el primer año el diputado de mayor edad dirigirá el debate, explicó. Carlos Eduardo Berris Veitia, segundo vicepresidente del parlamento, culminó la rueda de prensa diciendo que no hubo el debido proceso para dicha sesión de instalación. Así que con esta prueba, la oposición confía que los observadores internacionales certifiquen la magnitud del problema que existe en Venezuela y que definitivamente no es posible ir a ninguna selección justa con estos contrincantes que lo único que intentan es hacer trampa para ganar a toda costa las elecciones. Definitivamente esta es una de las enseñanzas más importantes que se deben aprender de este tipo de experiencias porque el régimen no dejará de jugar sucio en cualquier escenario. Con esta interesante y controversial información que de seguro dará más de que hablar en el ámbito nacional, nos despedimos por el día de hoy. Gracias por seguirnos diariamente y no olvides activar la campana de notificaciones y compartir esta información con tus familiares y amigos para que ellos también se mantengan siempre, siempre, siempre bien informados. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.